Osnar, ¿cómo está el ánimo, el físico en Alianza Lima? ¿El balanza para jugar con Sport Loreto de Bucalpa? Sí, sí, la mejor manera, trabajando a full, que esa es la idea para seguir adelante, ¿no? Sí, pero si es serio, ¿por qué? Si todos los restantes isquiteños es fiestero, alegre, o si no, también tiene un cabaseñazo. No, no, me cataliza por ser serio y por hacer chacota, riendo, ¿no? Pero ahí estamos, ahí estamos contentos. Es bien sobrio, cabaseñazo es el teatro de un globo, ¿no? Obviamente, sí, de todas maneras. ¿Y con quiénes te bromeas aquí en el plantel, o sea, que Alianza Lima es el equipo de los íntimos de la victoria de hace 114 años? Con la mayoría, con la mayoría, porque todos son mis compañeros, todos son, siempre hacemos chacota, más que todo con Cucurucho, que es más bromista que la patada, pero ahí estamos, ahí vamos, aguantándole. El taxi, tú ves, el taxi ha removido los cimientos futbolísticos. ¿Cómo a ti te nació hacer el baile del taxi en tu gol? No, era una apuesta, una apuesta con un amigo. Bueno, decidí pagarla de esa manera, porque, bueno, creo que las apuestas se pagan, ¿no? Y para eso están, pero bueno, ya le hice el taxi y, bueno, beneficioso de él, porque al final le acabo, pagué mi apuesta y todo tranquilo. Y espero que hayan más bailes que lo que deseo y hacer más goles con Alianza Lima. Lógico, te hicimos éxito de antemano. ¿Y sabes parte de la canción del taxi o no? ¿Cómo? ¿Sabes parte de la canción del taxi o no? No, no, pero más o menos, escuchando la baila, no hay problema. Ah, ya, ¿y qué música te gusta? Seguramente la del oriente, ¿no? Sí, de todas maneras. ¿Salsa? No, salsa un poco, más o menos, reggaetón, electro, que es lo más, siempre escucho a diario, en mis ratos solos, pero, y tranquilo. ¿De tu tierra, Tacacho, Paiche, Cecina? Todo, todo. ¿De Lima? Igual, hay lugares donde se puede gustar, el plato de la selva, aunque no es lo mismo de sacar del río a la boca, pero, bueno, estamos para degustar y para calmarnos, nos antoja, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 23. 23, Chibolito. ¿Para cuándo tú tienes la meta fijada en llegar a la selección de mayores? Dios quiera, como te digo, trabajar, que todo se basa en esfuerzo, en sacrificio, que es lo que me caracteriza, o sea, hacer las cosas de la mejor manera, para ver qué acontece, qué es lo que me viene de ahora en adelante, ¿no?